¿Qué es Miguel Ángel? Y en esta campaña fue director de campaña de Burgos haciendo un excelente trabajo y uno de los hombres de mayor valor histórico y moral del partido revolucionario moderno. Para mí en lo particular fue el eje fundamental de mi campaña, pero más que para Agustín Burgos, lo que fue Miguel Ángel para el país. Miguel Ángel es una gente que en la historia de lo que es la lucha democrática de este país, desde lo que es el lado de la izquierda, lo que fue el PRD, la historia que no se escribió, hay que escribirla con letras, con sabores a Miguel Ángel Reynoso Cicá. Toda una gente, un luchador, vivió, yo entiendo, y murió luchando. O sea, yo creo que se ha perdido un gran luchador, tanto a favor de la democracia como a favor de muchas generaciones de aquí de La Vega, que hoy son profesionales, que hoy son gente de bien, que hoy la aportan a la sociedad, gracias a ese gran empuje solidario que siempre Miguel Ángel le dio a todos los que tuvieron a su alrededor. El doctor Miguel Ángel Reynoso Cicá fue uno de los pilares del PRD, especialmente de confianza del ex presidente Jacobo Magluta. Miguel Ángel ha sido una pérdida grande, no digo el PRD, sino políticamente en La Vega. ¿Como profesor? Sí, este, Miguel Ángel realmente fue una cumbrera para La Vega, hizo mucho para La Vega, fue profesor, diputado en el 78-82, ahora en el año 2016, lo oyó mucho para que Kevin Cruz fuera síndico y Agustín Buegos, diputado. Fue un hombre trabajador, un gran hombre para La Vega. La Vega ha pedido una gran cumbrera, nos sentimos altamente acongajados con perder a un señor de la talla, del diputado, del diputado, Miguel Ángel Reynoso Cicá. Nos sentimos tristes, La Vega ha pedido un gran hombre. La Vega ha pedido un gran hombre para la talla, del diputado, 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 del diputado. La Vega ha pedido un gran hombre para la talla, del diputado, 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 del diputado.